Gracias, Cabada. Muy buenas noches. Efectivamente, aquí en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, están siendo velados los restos de este popular productor de televisión, mientras que familiares y amigos se apersonaron en el local para darle su último adiós. Definitivamente una gran pérdida, un gran amigo, un ser humano bondadoso, una persona increíblemente humana, y definitivamente nos afecta mucho que la violencia esté arropando situaciones tan feas. Compañeros de trabajo consternados relatan cómo era su relación con este personaje. Miki era como un ángel, era una persona sumamente sencilla, humilde. Miki Breton era uno de los más fajadores del medio de comunicación. Todos los actores le pedimos a las autoridades que por favor tomen carta en el asunto y que este problema no se quede así. Él mismo me había comentado de que tenía ciertos problemas, con los cuales no me podía comunicar por teléfono, y que supuestamente nos íbamos a juntar hoy. Por la muerte de Breton han detenido varias personas. Un joven de nombre José Luis es buscado por efectivos de la policía. Él mismo es acusado de estar vinculado a este crimen. La policía afirma que este dejó abandonada la yipeta de Breton en la comunidad de Bonao. Este famoso productor fue hallado muerto anoche en la cabaña Princesa, en la autopista 30 de marzo con varias heridas cortantes. Se espera que para las 11 y 30 de la mañana de este martes, los restos de Miki Breton sean trasladados al cementerio de la Máximo Gómez. Es todo por el momento. Vuelvo contigo, cabada.